Bueno, feliz de volver a la Florida. Siempre he dicho que está en mi casa, de los 13 años que estuve acá. Y el cariño, siempre he dicho, soy hincha del club. Lamentablemente el resultado fue favorable a Awech. Hoy veníamos buscando un resultado para nosotros, pero queda ahí. Nosotros vamos a seguir trabajando. Ahora estoy en Deportes Copiapó muy contento. Y bueno, son dos derrotas, pero feliz de volver acá. Acá vino toda mi familia, así que contento. Y bueno, saludos a todas las hinchas de Los Tanos.